En la ciudad de Managua circulan unos 14 mil taxistas y se calcula que en todo el país hay unos 25 mil, pero un taxi es mucho más que un servicio de transporte. También funciona como un lugar de conversación donde se capta el pulso de la vida cotidiana del país y algunos se convierten incluso en una especie de confesionario. Álvaro Navarro conversó con taxistas y dirigentes del sector y nos cuenta la historia. Silvio Álvarez se gana la vida en un taxi desde 1979. Hace 36 años entró en este oficio como única alternativa laboral en un país que recién salía de la guerra de liberación. En el 79 un amigo me prestó su carro prácticamente porque yo no tenía vehículo. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no vas a trabajar en mi carro para que te defendas mientras conseguís trabajo? Y así comencé en el taxi y continuó. No encontré prácticamente alternativa después de la guerra para dejar el taxi. Todos los días Silvio recorre las calles de Managua probando suerte. En sus años de trabajo ha tenido momentos buenos y malos. Me gusta que soy mi propio patrón, que puedo escoger, digamos, en determinado momento el horario. Pero las horas de trabajo son pesadas. El tránsito, la tensión con el pasajero a veces, el peligro también en el taxi, porque el trabajo en el taxi lleva mucho peligro y tienes que tener mucho cuidado. El trabajo del taxista es una labor dominada por hombres. Sin embargo, en los últimos años hay unas pocas mujeres que se lanzaron al ruedo. Ana Rosa Martínez es madre soltera de dos hijos y hace 10 años encontró en el taxi la oportunidad laboral que no tenía en su carrera como administradora de empresas. Meter currículo por todo lugar, me aburrí, sacaba las copias como por docenas y no conseguir trabajo y tener el taxi que fue lo principal. Yo ya tenía taxi, tenía mis cadetes, tuve varios cadetes, pero no me sentía satisfecha realmente. Lo hice los domingos a probar, me dio una pena increíble porque no sabía ni cobrar ni las direcciones. Me perdí un poco, pero poco a poco fui entrando y entonces ya cuando hice mi cartera de clientes fue lo que más me motivó y es lo que tengo a la fecha. Ana Rosa ha enfrentado más obstáculos de los que imaginó. Lo más difícil es realmente que respeten, que respeten como mujer. Me gusta siempre todo el tiempo, dicho, me gusta demostrar lo femenino, me gusta andar arreglada como toda mujer. La única desventaja es que si se me poncho una llanta en un lugar oscuro y todo eso, entonces sí, trago grueso, pero ahí sigo. prefiere trabajar de noche porque es más rentable, pero también está más expuesta a la violencia y el machismo. Siempre está lo típico, te preguntan, eres casada, ya, entonces, ¿por qué andas trabajando en esto? Y a veces a esas preguntas, a mí en lo personal, a veces me molestan. Me molesta también súper, pero es que me súper molesta que me digan si soy lesbiana. La otra cara de la moneda es la confianza que tienen las usuarias mujeres que se convierten en clientes fijas. Hay muchas adolescentes y las mamás pues ya confían en mí, en que yo voy a llegar a traer a sus hijas. Entonces, porque en el varón pues hay siempre la duda, la desconfianza, si anda tomado, no se sabe si anda drogado y el hecho que es varón y las hijas son, como dicen las chicas, son mujeres. Entonces, eso me ha traído más cliente. El taxista tiene que lidiar con el carácter de sus pasajeros, pero también se gana la confianza de muchos. Sus carros, dicen, son como un confesionario. Cada pasajero tiene una historia y en el trayecto se habla de todo. Desde historias de amor y desamor hasta temas de la política nacional. La verdad que a veces nosotros taxistas somos como un sacerdote, somos como el doctor, vemos y callamos porque no podemos hablar. Como un doctor porque te cuentan sus problemas y tenés que saberles guiar. Yo recuerdo una señora una vez que se subió al carro y me empezó a decir, mire, quiero contarle algo. Tengo una pareja que es un señor de edad avanzada y salía conmigo semanalmente. Él no gana muy bien, yo le pagaba la comida, el restaurante, el motel. Eso es el taxista. La gente habla de política, habla de economía. Aquí hasta sale gente hablando de cosas que son un rumor en la calle. Inclusive recuerdo que hubo un señor que dijo en determinado momento para los años 80 que la contraevolución se cernía en los taxis por el tipo de conversación que se daba y todo eso. Normalmente que tal vez te hablan de que te dicen de que fueron a tomar y que tienen problemas con su esposa, de que la infidelidad pues unas cosas que bastante se están dando ahorita y a menudo pues y me da risa porque digo yo señor, todos pasamos por eso creo yo. Los taxistas hombres también tienen la fama de enamoradizos, pero pocos lo aceptan en público. Pero yo pienso que es como en todo. A ver, dicen que los periodistas a veces son bien enamorados. Así que en todas las ramas de las personas eso es como normal, ¿no? Así que ¿por qué echarle solamente el clavo a los taxistas? Me da pena lo que estaban preguntando, pero yo considero que en ese aspecto yo soy muy serio. ¿Y por qué se ríe? No, es que me da risa usted. Uno de los mayores riesgos del oficio es la inseguridad ciudadana. Reinaldo Fuentes escapó de morir tras un asalto. Que un tipo me agarró por detrás y casualmente le voy a mostrar aquí. Esta es una apuñalada que tuve de parte de un usuario. Me voló en la calle y quedé casi botando toda la sangre, pero gracias al señor Jesucristo estoy vivo. Hay lugares en Managua que son lugares donde muy a menudo se recogen delincuentes. ¿Ustedes han logrado identificar? Sí, hay lugares como este barrio de aquí, el Jorge Dimitró, la Rotonda de Horizonte, aún hoy tenés que tener cuidado aquí en su vida determinada hora de la noche. Inclusive sos más candidato cuando llevas un pasajero, te detienen para asaltarte a vos y al pasajero. Según la Federación de Cooperativas de Taxis, a nivel nacional hay cerca de 25.000 unidades. 11.000 se concentran en Managua, trabajando en dos turnos. Para el resto de conductores, los taxistas son blanco de críticas por su actitud temeraria cuando conducen y por detenerse en cualquier punto a levantar pasajeros. Primero tenemos que establecer cuáles son las condiciones con las que operan los compañeros. Operan en una infraestructura vial donde no existen lugares donde puedas detenerte. En otros países existen lugares para paradas de taxi, para que puedas tener lugares donde la gente... Aquí el usuario en cualquier esquina para el taxista y el taxista que anda luchando contra una sobresaturación de mercado no va a dejar un pasajero en cualquier esquina, lo va a recoger donde sea. Es más, en media calle se paran y se montan en la puerta izquierda y como sea. ¿Por qué? Porque el hombre anda buscando cómo sobrevivir. Y entonces, si no se para en esa condición, va a venir otro y lo va a hacer. Entonces, el hombre trabaja en una competencia casi salvaje. Vidal Almendares es el presidente de Fénico Taxi. De acuerdo a su registro, solo en Managua andan cerca de 3.000 taxistas piratas. Producto precisamente de la incapacidad de las autoridades municipales por tratar de ordenar el servicio de transporte. Por ejemplo, en Managua, aquí vemos un IRTRAMA enfocado en darle persecución, casi una cacería a los taxistas legales, mientras tanto son benevolentes, complacientes con todos los ilegales, que trabajan todo el día, no trabajan en turno, no andan con placas de taxi, no tienen este control, no pagan el seguro igual que los taxistas, no pagan permiso de operación, etc. Los taxistas también se quejan por la carestía de la vida. Muchos trabajan en sus propios vehículos, pero también hay centenares de conductores que alquilan carros ajenos por 400 o 500 Córdobas diario. Los precios de los combustibles impactan severamente en la economía de sus familias. La comida que está cara, que el combustible baja, pero que la comida no baja. Ahora mismo hay, digamos, una pequeña rebaja, ¿verdad?, en lo que se refiere a los precios internacionales. Lo que nosotros vemos, y eso es una verdad, no lo vemos traducido, no lo vemos traducido en los precios locales, que eso nos gustaría. Y yo creo que no solamente en los combustibles, nos gustaría verlo en la bomba, sino en el precio de la energía y todo lo que gira alrededor de esas cosas, ¿verdad? Y eso es una crítica, digamos, que todo el mundo la hace, ¿no? Mientras los taxistas asimilan el impacto de la suspensión del subsidio del combustible, Silvio trabaja a marcha forzada preparando las condiciones que le permitan organizar su retiro. Está dando algunos pasos para solucionar un poco eso, ¿no? No pienso que vaya a terminar como los ancianitos taxiando. Ya estoy buscando algunas alternativas, inclusive tengo otro vehículo que lo voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el negocio, ¿no? Pero es un pequeño empresario, ¿verdad? Un microempresario, ¿verdad? Para que cuando lleguen los días en que ya no podés salir a la calle, pues te quedás ahí quietecito y ya tenés de dónde vivir. Ana Rosa no quiere heredarle un taxi a sus hijos, sino la mejor educación posible. Procuro que, como dicen, llenarle las necesidades y luchar porque ellos salgan adelante. Porque como le digo yo a mi hijo varón, yo taxio no para que le ande en esto. Si yo me metí en esto fue por una necesidad, no porque realmente, pues, deseara que mi hijo fuera taxista. Ese es el sueño de muchos taxistas, heredarle a sus hijos una educación de calidad, mientras las cooperativas de transportistas enfrentan el reto de garantizar a estos trabajadores una seguridad social digna para su vejez o bien condiciones para que puedan emprender su propio negocio.